hola gente de youtube santiago gaston es más lindo fachero gente gracias a la gente que está siguiendo en internet haciendo fotos vídeos la gente de nitran tengo mi cama ahí estamos haciendo poco pesita y aquí está acá y lo vas a la fiesta cuando martes agregue le tengo limpiando ahora el señor igual que yo limpio el piso el trabajo piso el día que santi no hace nada le voy a limpiar acá el baño por hecho esto no es coca papi yo estoy diciendo a veces todos los días A ver que voy a poner play Acá vamos tomando mate A ver como está el día hoy Ojo, está bien el día hoy Como vos, mi amor Ah, che, me iba a mostrar una cosa Pero Compramos ropa Eh, macho, para ponerle facha Para la fiesta Mira, 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 mira Eh, macho Mira para ver, eh, eh Eh, macho Para salir también Compré Compramos los jeans No saben que yo Amo los jeans Amo los jeans así roto Voy a tirar facha Tengo toda la jeans Mirá, tengo la jeans Ahí está, está roto No, está este medio Eh, está roto Está este 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 Mirá todos los jeans que tengo Bajo Ah, tengo que guardar mi ropa Sí No, pasa que yo soco Sí No, arrepiado el bal Mirá El osito fachero No, mi amor No, no, loco Gracias Mirá Mirá, 8 Ahí voy, voy Arrgente Chau